Cualquier cosa que encuentre rara, fea, incómoda o asquerosa sobre cualquier medio se volverá su signo representativo. La distorsión del CD, el gran nublado del video digital, ese sonido culero de los 8 bits. Todos estos serán adorados y emulados en cuanto podamos evitarlos. Es el sonido del fracaso. Muchas partes del arte moderno suenan como si estuvieran fuera de control, un medio siendo empujado al límite y rompiéndose en el proceso. El sonido distorsionado de la guitarra es el sonido de algo demasiado potente para que el instrumento lo interprete. El cantante de blues con la voz quebradiza es el sonido de un grito emocional muy poderoso para la garganta que lo hace. La emoción de una película granulada, de un deslavado blanco y negro, es la emoción de ver eventos demasiado monumentales para el medio que les tenía que grabar. Cuando yo era niño, jugaba mucho en emuladores. La consola más vieja que había tenido 100% en mi posición fue un Gamecube, y eso fue cuando uno era nuevo. Así que durante años, mi experiencia con los videojuegos retro fue a través de simulaciones recreadas en maquinaria que quizás para el momento en que lo hacía aún no eran lo suficientemente potentes como para emular correctamente estos juegos. Mis recuerdos de videojuegos clásicos como Mario World o Mega Man eran como este arte de pixeles fuertemente marcados, donde casi casi los podías contar y medir sus ángulos. Por años, este ha sido la experiencia que tengo con videojuegos retro en mi computadora y creí que era la forma en la que se veían realmente, pero esto no era así. Los videojuegos retro se veían más de esta forma. Mira la forma en que Mario se ve mucho más definido, el sutil brillo que tiene toda la imagen, dios mío, hasta las letras de la parte superior de la pantalla toman otro tono y volumen. Eso es porque, de mi generación para abajo, nos acostumbramos a ver todo nuestro material audiovisual en monitores de plasma OLED, pantallas que muestran imágenes de una manera continua, mientras que, en el pasado y cuando la mayoría de estos videojuegos llegaron al mercado, el monitor de uso más común era el de CRT, o de tubos de radio catódicos. Pero antes de entrar en detalles más exactos, vamos a dar un pequeño mensaje a nuestros patrocinadores. Si estás viendo este video, es muy probable que tengas intereses más cercanos al mundo del gaming, del anime o de los juegos de rol. Tú sabes, cosas de chavos ñoños, como yo. Es por eso que ha llegado Project Z, la app social para encontrar comunidades de cualquier tema que se te ocurra. K-Pop, lo tiene. Anime, lo tiene. Videojuegos, lo tiene. Películas de terror, lo tiene. Fanfiction, por supuesto que lo tiene. Y por supuesto, en el extraño caso de que aún exista la comunidad para tu gusto específico, como, no sé, fanáticos de los televisores de radios catódicos de los ochentas, sin mucho esfuerzo, tú puedes empezar una comunidad para ello. Para hacer tu cuenta, tan solo tienes que ir a la Play Store, la App Store o seguir el enlace en la descripción y descargar Project Z en tu celular, registrándote usando tu teléfono, tu correo, tu cuenta de Facebook o Google y usar el código de invitación DANNYZ para empezar a usar la app de manera completamente gratuita. Después, tan solo tienes que seguir unos pasos sencillos para crear tu perfil y tu Z a quedar personalizada para mostrar al mundo y listo. Puedes empezar a unirte a comunidades y hablar con nueva gente que comparte tus intereses. Project Z también te deja buscar gente con intereses en común, solo debes seleccionar las tags de más interés al principio de la aplicación y podrás encontrarte con cientos de personas que comparten tus intereses. Me pasa mucho que siempre que hablo de mis juegos de calabozos y dragones, mucha gente me dice, DANNY, yo también quiero jugar pero ninguno de mis amigos está interesado, ¿qué hago? Bueno, Project Z es el lugar perfecto para encontrar gente que también quiera jugar calabozos y dragones o cualquier otro juego de rol. Solo pone en el interés juegos de rol y busca los círculos de calabozos y dragones y listo, estás en tu camino para encontrar un nuevo grupo para jugar calabozos y dragones. En Project Z también puedes chatear y hablar de tus intereses con gente alrededor de todo el mundo con tan solo unos clics. Busca cualquier círculo o comunidad que quieras y ponte a hablar con la gente que comparte tus intereses. Y claro, no olvides buscarme en la aplicación y comenzar a seguirme como DANNYZ. Así que ya saben, sigan el enlace en la descripción para descargar la aplicación, usen el código de invitación DANNYZ y comiencen a conocer nueva gente con gustos similares a los suyos. Gracias Project Z por patrocinar este video. Apóyame apoyándolos a ellos. Ahora sí, volviendo al tema del video. Verán, los monitores CRT funcionan un poco diferente a los monitores que usamos actualmente. Tanto las pantallas de plasma como las de LED funcionan mediante cientos de miles de pequeños pixeles. Estos pixeles reciben la información de la transmisión y se iluminan de uno de tres colores, rojo, azul o verde, para que en conjunto creen imágenes completas. Estos tres colores son todo lo que necesitas para generar el resto de los colores existentes, hasta tal punto de que las mejores pantallas de LED pueden crear miles de millones de colores. Los humanos somos muy buenos para completar patrones, así que nuestro cerebro suele combinar los colores por sí mismo si estos se mueven muy rápido o están muy juntos. Tú puedes hacer el experimento ahora mismo, tan solo necesitas un railete con ruedas de varios colores. Giralo con suficiente fuerza y verás cómo los colores se juntan en uno solo. Las pantallas de pixeles funcionan de forma similar y obviamente, entre más pixeles y resolución tenga la pantalla, mejor se verá la imagen. Pero esta tecnología es relativamente moderna, al menos en el sector del consumidor promedio. Esta clase de pantalla LED de alta definición tiene unos 10 o 15 años en el mercado, y si hablamos de un nivel en el que cualquiera pueda tener una de ellas, la pantalla LED realmente de alta calidad tiene menos de 10 años. Claro, las de plasma tienen un poco más de tiempo en el mercado, pero no es más de 20 años, y si bien existen monitores de LCD desde los 70s, el mercado era dominado por pantallas de tubo de radio catódicos, las famosas CRT o las de culo grande. Esos monstruosos televisores que seguramente tus abuelos aún tienen en su casa y que mostraran la imagen con un extraño, pero característico interlineado en la imagen. Un sutil granulado y distorsión que le da una vida diferente a la imagen mostrada en pantalla. Funciona de manera similar a los LEDs, con pequeños tubos que reciben la señal y se pueden iluminar de color verde, azul o rojo. Pero esta tecnología era analógica en lugar de digital, lo cual significa que a diferencia de los monitores de LED y plasma que pueden recibir una onda continua de información, estos solo podían funcionar en dos estados, apagado o encendido, lo cual crea el internileado característico de estos monitores. Ya que en los otros monitores, algunos de los píxeles pueden ser rojos, azules o verdes dependiendo de la necesidad, aquí los tubos solo pueden tener un color y los que no son necesarios se quedarán apagados. De nuevo, nuestros cerebros son buenos para completar patrones, así que termina completando el trabajo de crear una imagen que hacen los tubos catódicos. Por supuesto, estos monitores tenían sus desventajas, su gran tamaño se debía que los materiales necesarios para su funcionamiento eran extremadamente peligrosos a los humanos y necesitaban mucho recubrimiento. El chiste de que las televisiones antiguas eran radioactivas no era tanto un chiste, sino más bien una realidad incómoda. Hasta el día de hoy es muy recomendable tener mucho cuidado a la hora de manejar y desechar estos monitores, porque un error podría traer problemas de salud al usuario. Y por supuesto está el hecho de que estos monitores tienen un límite de qué tanta definición pueden tener. Una pantalla del mismo calibre en LCD OLED tendrá mucho más resolución que estos monstruos. Y eso es lo más importante para lo que nos importa en este video. Como lo dije antes del intro, el arte es, y siempre será, definido por sus limitaciones, ver hasta dónde podemos llegar en el medio. Y los videojuegos no son diferentes. Al afrontarse a limitaciones en un medio, el artista tiene dos opciones. Encontrar cómo negar esas limitaciones y darles la vuelta, o aprovechar las limitaciones, volver las partes de su medio y darse más fuerza a la hora de crear su arte. Es aquí donde vemos el nacimiento de los clásicos del terror como Jaws y Alien, que, debido a la imposibilidad de tener al monstruo en pantalla en todo momento, terminaron creando de las películas de terror más icónicas en toda la historia. Creando momentos de tensión y terror gracias a que, realmente, nunca sabes dónde está el monstruo y qué es lo que está haciendo. De lado de los videojuegos, tenemos el clásico ejemplo de Resident Evil, limitado por los esquemas de controles del momento, forzándose a utilizar el control de tanque y la cámara estática, lo cual resulta en este sentimiento de terror abrumador, incapaz de ver que está en el siguiente callejo en una esquina. ¿O cómo olvidar el primer Metal Gear? Kojima quería hacer un juego de acción, pero debido a las limitaciones del hardware en el que estaba trabajando, que empezaba a alentarse cuando ponías muchos enemigos en pantalla, este terminó siendo un juego donde debías avanzar lenta y sigilosamente por diversas pantallas, dando nacimiento al espionaje táctico de acción. Los diseñadores de Pokémon han dicho en múltiples entrevistas como es gracias al limitado espacio de los cartuchos originales, el tamaño de las pantallas de Game Boy y los colores que éstas pudieran mostrar que se pusieron a la tarea de crear diseños fáciles de reconocer e icónicos para que ninguna de las criaturas pudiera confundirse entre sí y todas tuvieran su propia personalidad. Gran parte de la razón por la que Pokémon perdió mucho de su encanto al volverse 3D es que los artistas estaban acostumbrados a comunicar la personalidad, estilo y origen de los Pokémon en imágenes bidimensionales estéticas o con movimiento limitado. Y tenías diseños icónicos como Garadus o Snorlax que simplemente pierden el impacto al llegar al 3D. Sí, ahora todos se ven como hermosos modelos en 3 dimensiones, pero se pierde algo en la traducción. Y no creo que exista un ejemplo mejor de cómo un medio artístico fue dañado por el avance de la tecnología. Carajo, Jacob Gerler tiene un video entero hablando de cómo las cinemáticas CGI pregrabadas de Silent Hill 2 ayudaban a su atmósfera aterradora e inquietante gracias al cambio tan brusco que existía entre las cinemáticas y el gameplay, ayudándote a sentirte incómodo incluso cuando debías estar seguro. Los múltiples artistas que trabajan en videojuegos sabían de sus limitaciones, especialmente cuando se trataba del arte que veíamos. Y las pantallas que usamos para ver y consumir este contenido no son una excepción a la guerra. Porque al final del día, ¿qué es una limitación sino el arte perseverando? Volveremos con más discusión artística después de estos mensajes. Este video fue elegido por los mecenas de más de 5 dólares en YouTube, Twitch y Patreon. Mecenas como Anónimo, Andrés Miguel Jiménez Hinojosa, Camili, Van Cooper, Cassandra Campa, Erivelete, Valentín Camargo, Whip, Axelart, Frito, Antonio Ángeles y Ele. Muchas gracias por su continuo apoyo. Tú como ellos puedes ayudar al canal uniéndote en YouTube, suscribiéndote en Twitch o siguiendo el enlace de patreon.com barra talquimvidia que aparece en pantalla. Debo recordarles que estamos tan solo a 43 dólares de alcanzar la meta en Patreon para abrir el Discord público, así como a 243 dólares de que analice todo Kingdom Hearts sin saltarme una sola entrega. Así que si me quieren torturar con tan solo 5% de la gente viendo este video donando un dólar, ya podrían cumplir esas metas. Y si no pueden ayudar de esta manera, recuerden que comentar, compartir y darle like ayuda mucho al video para ser favorecido por el algoritmo. Todo esto para decir que el arte pixelado se ve mucho mejor en los monitores CRT antiguos que lo que se ve en monitores de LED actuales. Esa es realmente la forma en que los artistas creando estos dibujos y gráficos estaban pensando que se verían. Y cuando se transfieren a monitores más modernos, se pierde gran parte de lo que les da su identidad y alma en su momento. Claro que los artistas trabajando en estos videojuegos sabían que la gente los vería en el 99% de las ocasiones en un monitor de tubo. Aprovechaban el 100% de esto para ayudarse de esta tecnología y lograr una imagen mucho más suave y hermosa. Mi ejemplo favorito tiene que ser esta imagen de Drácula en Castlevania Symphony of the Night. Esto es un emulador de Playstation y la verdad no se ve mal, no es nada del otro mundo, pero sí se notan los años sobre ella. En cambio, mira ahora cómo se ve en un monitor CRT. La imagen tiene una vida completamente distinta. Se ve realmente como un retrato del rey de los vampiros, y es especialmente notorio cómo el artista aprovechó las escáneas del monitor para volver un píxel rojo en los ojos malignos de Drácula, porque sabía que el monitor se encargaría de rellenar los espacios. Realmente, al no jugar estos videojuegos en su medio original, se pierde parte de su impacto. Hay muchos memes en línea diciendo cómo cuando éramos niños, los videojuegos se veían mucho mejor a lo que en realidad eran, porque nuestra imaginación ha ayudado mucho, pero la verdad es que realmente los videojuegos se veían mejor en ese momento. Lo único que pasa es que los estamos viendo en un medio para el que no fueron creados, pero creo que pocos sufren de la manera en que el arte de píxeles antiguo lo hace en nuevas pantallas. Suaves bordes y sutiles marcas se vuelven toscos y afilados, perdiendo parte de lo que los hacía realmente, verse como los artistas querían que los viéramos. Incluso este video no se acerca a la realidad. Fue grabado en una computadora con el emulador RetroArch que permite agregarle shaders, filtros y toda clase de maquillaje extra a los juegos para darles este efecto de televisores antiguos. Pero aún así, es tan solo eso, una imitación. Es un buen trabajo de imitación, pero está lejos de la realidad. Especialmente considerando que incluso entre los mismos monitores CRT había muchas variaciones, dependiendo del fabricante y la calidad de los maleteriales usados. En otros casos, como el emulador oficial de Nintendo Switch, está la opción de ponerle un filtro CRT en sus juegos, pero no es muy bueno que digamos. Este montaje de Super Metroid lo grabé con dicho filtro en mi Switch, y podrás notar como no se ve para nada como el efecto que tengo en la PC con RetroArch. A veces ni se nota que trae el filtro. Pero esto tampoco es culpa de Nintendo. La imitación de estos filtros es pesada para el CPU. Mi computadora tiene un Ryzen de última generación y una Nvidia 1080. Y aún así, se ponía a sudar y a quejarse al correr algunos de estos juegos con los filtros que le puse. Y ni hablar del tamaño que los archivos de video que salían al grabar montaje. Algunos de más de 20 GB con tan solo unos minutos de video. Definitivamente, emular este estilo no es tan fácil como poner un par de filtros. Necesitas una computadora fuerte o ya de plano, encontrar pantallas viejas y sus conectores a las consolas. Si quieres ver esta diferencia en los monitores reales, te recomiendo seguir la cuenta de Twitter CRTPixels, manejada por Jordan Starkweather, que muestra comparaciones de emuladores con diversas pantallas antiguas. Es un Twitter que en realidad adoro, porque es muy difícil explicar en palabras lo diferente que estos videojuegos se ven en estos monitores, así que tan solo mostrarlos con pocas imágenes ya es suficiente para transmitir la emoción y sentimiento que realmente pueden llegar a tener estos juegos. Y sí, mucha gente le gusta el estilo pixelado duro que tienen los emuladores, tanto así que existen muchos juegos indies modernos que usan este estilo de píxeles duros para sus juegos. Claro, considerando que ahora todo se verá en pantalla de alta definición y creando arte que jamás hubiera podido existir en estas consolas. Pero, aún así, muchos de estos juegos terminan incluyendo sus propios filtros y modos para verse como estos antiguos juegos de nuestra infancia. Porque al final del día, las limitaciones, las líneas de escaneo y el granulado, el medio empujándose a su límite era parte del encanto y lo que le daba una vida propia. Queremos recuperar ese sentimiento y estética de antiguos cassettes, de llegar a nuestra casa con un videojuego rentado en Blockbuster para ponerlo en nuestro Super Nintendo. Y esta estética nos conecta a esos momentos, permitiéndonos ver estos videojuegos como era la intención de sus creadores. Algunos dirán que no es más que nostalgia, dolor por un hogar que ya no existe, aferrarnos al pasado, ser incapaces de dejar ir algo que ya no existe. Pero es mucho más que eso, es ver el arte en el contexto que fue creado, un contexto que informa cómo el arte es creado y consumido, tener una ventana a lo que alguna vez fue la realidad de todo el mundo. Se habla mucho sobre conservación de videojuegos, y deberíamos hacerlo. Es una labor difícil y malagradecida de que muchas veces se tiene que pelear con la misma gente que tiene los derechos de estas obras intelectuales, que se niegan a conservarlas y permitir a otros hacer lo mismo. El videojuego es, por naturaleza, frágil y efímero. La marcha de la tecnología muchas veces termina volviendo antiguas obras de arte injugables o inaccesibles. PT salió hace tan solo 7 años y es casi imposible jugarlo en su medio original. Digo, casi porque tanto piratas como hackers se han encargado de conservar dichas partes de la historia de los videojuegos. Pero no todos tienen la suerte de ser uno de los hitos más importantes de los videojuegos modernos. Año con año se pierden historias, encerrados en baúles que nadie les importa lo suficiente como para abrirlos. Silent Hill 2, por ejemplo, es básicamente injugable porque Konami perdió el disco maestro. Pero muchas veces, siento yo, que dejamos fuera de la conversación el hardware y la importancia que tenía. Creemos que con tan solo emular estos viejos juegos ya los estamos salvando, ignorantes de los aspectos visuales y el medio en el que fueron creados para ser consumidos. Sí, claro, es mejor que nada. Es mejor que seguir perdiendo historia todos los días. Pero creo que debemos hablar más de cuál era la intención de los artistas y cómo querían ellos que consumiéramos este arte. Pero más triste que todo esto es que año con año estos monitores se van descomponiendo. La tecnología tiene una vida útil y mientras aún quedan suficientes de estos monitores y partes para repararlos, esto no es infinito. Y con cada vez menos gente que sabe cómo repararlos, es muy probable que dejemos de tener acceso a estas tecnologías en los próximos años. Cada vez, la única realidad para estos videojuegos es verlos a través de emuladores y pantallas en museos, como la distorsión a imagen en un espejo. No quiero que se vayan de este video tristes de que se está perdiendo arte. Al contrario, quiero que lo vean como una oportunidad para investigar, aprender y ver nuevos horizontes en un hobby que les gusta. Saber que mucha gente está trabajando para conservar estas históricas piezas de arte y que no está tan fuera del alcance de cualquiera viendo este video. Si se pueden ir con algo de este video, es de lo hermoso que puede ser el arte y cómo son sus limitaciones, no sus libertades, lo que le da el sabor y belleza. Es lo que nos permite ver qué tan lejos podemos llegar, cómo podemos estirar el medio y, por supuesto, de qué forma podemos usar las limitaciones para crear algo único. Es por eso que puedes ver a tanta gente intentando recrear el estilo perdido de las Skylines, una estética del VHS, de los televisores CRT. Porque a pesar de que hace mucho que sobrepasamos esa clase de tecnología, algo dentro de nosotros le vio valor y belleza a esa estética. Y hacemos lo posible para reproducirla. Se conserva, se preserva, a partir del nuevo arte. Un video un poquito más corto de lo normal, pero de un tema que ya tenía muchas ganas de hablar y espero lo disfruten. Talkinvidia es una realidad gracias al apoyo de los Patreons que aparecen en pantalla. Si quieres ayudar con ellos a saber que Talkinvidia siga siendo mi trabajo de tiempo completo, puedes hacerlo en patreon.com barra Talkinvidia o volviendo tu miembro en YouTube, con lo cual tendrás beneficios exclusivos como votar para la elección de un video al mes. También puedes hacer donaciones unitarias en el enlace de PayPal que aparece en pantalla. Soy su anfitrión, Dani Zeta, recordad que Scanlines are live. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!